Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Muy buenos días amigos en todo el Perú, soy Rosa María Palacios transmitiendo para Radio Santa Rosa en Lima y toda la red de Radio de Sodomco a nivel nacional. Muy buenos días, somos con Ismael, somos en la cabina como siempre. ¿Cómo estás Rosa María Palacios, amigos de todo el Perú? Bienvenidos a una nueva edición de programa en esta mañana, en este martes 5 de julio. Algo fría, ¿no? En el lado. La voz melodiosa de Ismael ha sido recuperada para el pueblo después de haberse perdido en una ronquera espantosa. Pero no crean, cuídense todo, cuídense todo, porque hace mucho frío. Yo vengo con una capa, otra capa, otra capa, con una cebolla, me voy sacando la ropa acá adentro, porque aquí sí está calientito, gracias a Dios, después Lucy nos convidiará un tecito. Pero la verdad es que afuera está haciendo mucho frío, acá en el centro sobre todo hay un microclima que hace que todo sea más lluvioso, más pegajoso. Yo digo, qué raro, ¿no? ¿Por qué Francisco Pizarro habrá fundado la ciudad justo acá? Claro, el río está en media cuadra, ¿no? Pero caracho que la ve. Haberla fundado, la fundó en enero, pues se nota, se nota que la fundó en el verano. Claro. Dijo, ay, qué bonito, qué simpático, ¿no? Si se hubiera enterado que la cosa como venía para julio, lo hubiera pensado distinto. Debería ser un año caliente, 1535. En todo caso, claro, la independencia sí se declara finalmente el 28 de julio de 1821. Estamos a muy poco tiempo de celebrar esa fecha y, caray, ese día hacía frío. Pero claro, no estaban para festejos tampoco, ya hablaremos de las fiestas patrias, de lo que se viene y las cosas importantes que van a cambiar cinco años antes de celebrar el bicentenario de la independencia del Perú. Pero hemos tenido muchas noticias en estos días, cuando hemos estado separados, ¿no? ¿Por dónde comenzamos? A ver, empecemos por el lío de los periodistas de Panorama, que yo creo que yo he escrito largo y pensaron que no iba a escribir nada y yo la verdad que tampoco tenía muchas ganas de escribir. No porque no sea solidario con mis colegas, sino porque iban a entender mal esa solidaridad, ¿no? Hasta que tú digas, bueno, me parece muy mal que un periodista lo no está en preso. Si ese periodista te ha insultado, va a decir, no, mentira, es una falsa solidaridad. Entonces, para que no se interpretara más, mejor no es que ni un nada. Pero llegó a mi poder información interesante, relevante, sobre varios hechos que rodeaban esta denuncia que me pareció pertinente comentar como, más como abogada que como periodista, ¿no? Yo me encanta esta profesión, adoro ser periodista, pero no puedo dejar de ser abogada, ¿no? Es como dicen los marinos, ¿no? Once a marine, always a marine. O sea, no puedo dejar de serlo, ¿no? El sacerdocio es para siempre, bueno, igualito, pues es la misma cosa. Impone carácter. Entonces, bueno, con ese carisma, y a José Abogada no puedo evitarlo, sí hay problemas con el reportaje de Karina Abogada. El problema central es que el reportaje lo que trata de denuncia es un delito, lo cual estamos bien, para eso estamos los periodistas. Para decirle al gobierno, oiga, usted, no abuse el poder, no gaste más la plata a los pobres, usted está utilizando el dinero en el Estado de forma inadecuada. Eso se llama peculado. Te dan la plata por una cosa, te la gastas para otra, ¿no? O te robas. Eso está muy mal. El reportaje de Karina Abogada de abril, ¿no es cierto? Que había pasado ya completamente inadvertido en la, digamos, campaña política, se refería a que el dinero de un mes, el mes de noviembre del año 2015, había sido malgastado. Había sido malgastado en restaurantes de lujo, y en pagarle a colaboradores a los cuales nunca se les había pagado. Esa era la denuncia central. E incluso a tres de ellos se les interrogaba a cada descubierta, y ellos negaban completamente haber recibido algún dinero. Se trata de cifras, como ustedes comprenderán, pequeñas, 800, 900 soles. ¿Por qué? Porque lo central en la inteligencia operativa en campo es que la persona que está pasando la información al Estado, en este caso al ejército o a la policía, tiene que permanecer completamente clandestina, secreta. Por la naturaleza de eso. Sí, o sea, nadie debe saber, ni su familia. Nadie debe saber. Y la segunda cuestión que es obvia es que, digamos, información sobre el narco no consigues en misa, ¿no? Con todo respeto a mis queridos padres, pero uno no consigue eso en, qué sé yo, en la procesión. ¿Te vas a dónde? A los sitios de malvivir, ¿no? Te vas a estos restaurantes movidos, te vas a un burdel, te vas a sitios malos, pues. Te vas a escuchar, de repente a la mesa de al lado, ¿no? Y vas recogiendo cosito, poquito, poquito. Tampoco puedes poner en blanco y negro todo lo que has recogido, porque si pones en blanco y negro todo lo que has recogido, ¿no es cierto? Eso llega a manos equivocadas. Entonces, casi toda la información es oral. Es oral, es clandestina. Cantidades pequeñas, según este informe, que es el original, se han robado el original, eran 49 mil soles. Al año, esos son 600 mil soles. Menos de 200 mil dólares para toda la inteligencia del Braem. La verdad que es bien poca plata. Pero, en fin, es plata, ¿no? La idea es que funcione. Y durante muchos años se va reclutando a gente. Gente que uno ni imagina es informante. ¿Por qué? Además, porque Pichari es un pueblo pequeño, donde se desarrollan estos eventos. Entonces, obviamente, si alguien sospecha, se acabó el plan. Tú tienes que estar calladito, mudo. Y si te preguntan, y vas a un reportero con una cámara, ¿qué vas a decir? Yo nunca los he visto, imagínese usted. ¿Por qué? Porque ya ahí primero se arruina toda la inteligencia, porque o te pasan información falsa, o te meten un tiro en la cabeza, como soplón. Y, en segundo lugar, porque los que están en el mismo grupo ya no van a querer colaborar. Te van a decir, hasta aquí nomás, papito. ¿Sabes qué? Yo tengo familia. Me saca alguien en una cámara de inteligencia. Ustedes, adentro, y ese es el problema del Ministerio de Defensa, adentro del Ministerio de Defensa, tienen un problema de filtración. ¿Qué hacen repartiendo los informes secretos, los originales de la prensa? Entonces, esta historia va y la cuenta. El ministro, Valdaquiri, nunca puedo poner el apellido. ¿Qué es Valdaquiri? Valdaquiri. Valdaquiri, a la Comisión de Defensa e Inteligencia en el Congreso de Sesión Secreta el día 12 de mayo. El día más grande es de la oposición. De la oposición y de la mayoría, pero mayoría también hay, perdón, habían 12. Tengo la lista completa. Y no hacen mayoría si no es con la oposición. O sea, el tema no se desconocía. Para los congresistas, que después han salido a ser solidarios con la prensa, sabían perfectamente lo que había pasado. Mi información es que el sistema de inteligencia lo han destrozado, de verdad, con los reportajes. ¿Puede ser cierto? ¿Puede no ser cierto? Esto es una fuente de defensa lo que tengo. Mi información es que las periodistas tienen que probar el peculado. Y el fiscal por eso ha pedido informe a todo el mundo, incluido a estos famosos colaboradores que dicen no haber recibido. Y la última información que tengo, la más reciente, es que parece que al menos dos, y esto es la primicia para Radio Monta Rosa, que al menos los dos han dicho que sí han recibido y que no pueden decirlo. Con lo cual, nuestras colegas del panorama están en un serio problema. Pero es realmente un serio problema. Porque lo que hay que probar a toda costa para que se archive en el Ministerio Público esto, es que sí había indicios de un peculado que era razonable denunciar para que no se continuara robando y para que además, alertado el Estado, pues, tomara las providencias necesarias para que no se siguiera robando. En esta comisión del Congreso se le exige al Ministro de Defensa denuncia. Él dice, nosotros queremos denunciar, la Procuradora dice que tengo que denunciar porque si no hay omisión de denuncia. Y los congresistas, por lo menos uno de oposición, es el testimonio que tengo, lo increpó y le dijo que le exigía ver el cargo de la denuncia al día siguiente, porque si no, él estaría en curso también en las responsabilidades de ley, omisión de denuncia, etc. Entonces, presenta la denuncia, un mes después, en junio recién, el fiscal notifica al programa, ¿no es cierto?, para que haya mayor información y ahí se enteran los del programa. Pero la comisión del Congreso sabían desde el 12 de mayo, sabían perfectamente lo que venía y ahí recién se enteran y es ahí donde Rosana Cueva lo hace público. Ella no lo sabía, pero sí lo sabían en la Comisión de Defensa e Inteligencia y en la asociación conjunta en el Congreso. Y lo sabía el Ministro también, por supuesto. Muchos decían, pidiendo al Ministro que retire la denuncia. Fíjense, eso no se puede en derecho penal. Esa figura es interesante, ¿no? Porque justo estamos en una situación de cambio de gobierno, hay circunstancias en la que se puede pensar eso. No se puede, a ver, lecciones de derecho. A ver, cuando uno va al Poder Judicial, puede ir por dos vías. Y algo más sencillo primero, lo penal y lo civil, ¿ok? Civil, demanda. Penal, denuncia. Son dos palabras diferentes. Yo la demanda, lo que yo demando como un civil, lo puedo retirar. Eso se llama un desistimiento. Me desistí, señor juez. ¿Ok? La denuncia no la sigue el civil. La sigue el Ministerio Público. Yo denuncio ante el Ministerio Público para que el Ministerio Público lleve el impulso del proceso. Por lo tanto, solo puede archivar el Ministerio Público, salvo las acciones privadas, o sea, las acciones penales de acción privada, que son las querellas. Básicamente, la más conocida es la de infamación. O también la acción por violación, el delito de violación de intimidad también es de acción privada. ¿Ok? Pero en todos los demás casos, o sea, si hay un muerto afuera, la familia no puede salir y decir, no, ¿sabe qué, señor fiscal? Ya, no, mejor no investigue. Se sigue de oficio. Se sigue de oficio. No hay discusión. No hay señal fiscal. Mejor ya no. No se señaló una disculpe. Entonces, es el fiscal al que le corresponde archivar. Ahora, ¿cómo va a archivar el fiscal? El fiscal lo que hace es una ponderación de derechos. La libertad de expresión no es un derecho absoluto. Tiene dos límites centrales, que son el derecho a la intimidad y el derecho al honor. Eso está en la Constitución. Ah, no me lo estoy inventando y todas las correspondencias del Tribunal Constitucional. Muy bien. Esos son los dos primeros lames límites. Pero el número tiene límites legales. Por ejemplo, no podemos publicar encuestas una semana antes de las elecciones. Es un límite legal. Claro. Absurdo. Lo podemos discutir, pero es un límite legal. Otro límite legal es la información que es de carácter secreta. Yo no puedo divulgar la información tributaria o bancaria de una persona. Es parte de su intimidad también, pero además tiene una protección especial. Claro. Y también aquella información de carácter sanitario o de carácter de seguridad que ponga en peligro a la nación. ¿Ok? Tampoco puedo generar pánico financiero. Miren todos los límites que hay en la libertad y expresión en la ley. Entonces, efectivamente, un sello que dice secreto no es pues garantía de impunidad, ¿no? Acá le pongo secreto a todo listo, se acabó la vez. Como fue durante muchos gobiernos militares, durante la época del fujimorismo, etcétera, etcétera. ¿Y en qué parte entra esto del interés público? En la ponderación. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo un legítimo interés público porque se está cometiendo un delito, el delito de peculado, ¿no es cierto? Y frente a mí tengo un documento que dice secreto, pero que en realidad lo que hace el sello de secreto es esconder un delito, yo, en beneficio del público, de la democracia, de la libertad de prensa, tengo todo el derecho al cerro público, pero todo el derecho, porque se está robando el dinero del Estado. Pero si resulta que en la investigación, yo no puedo probar el peculado porque nunca existió. Entonces, ¿qué prevalece? Prevalece la denuncia por revelación del secreto nacional. No hay una justificación a eso. ¿Por qué? Porque lo que hay en la otra mano es el derecho a la vida. Es decir, las personas que están colaborando con el Estado en la zona del Braem se juegan la vida. O sea, cualquier día amanece con un tiro en la cabeza por ser soprano del ejército. Entonces, frente al derecho a la vida y un posible peculado, yo puedo denunciar el peculado, pero tengo que estar más allá de toda sospecha segurísima. No basta con una factura de un restaurante. ¿Por qué? Como repetía, porque ese restaurante que es el más caro pueden ir, ¿no es cierto? Los narcos, pues. Entonces, hay que comer con ellos, chupar con ellos, hacer que pasar por uno de ellos para poder obtener algún nivel, aunque sea una brisa de información. en Chiclayo no tenemos radio, ¿no? Es probable que sí, déjame confirmar eso, me parece que sí, he leído algo por allí que sí. Lo que pasa es que esta es una red pastoral, los congresistas no lo saben, pero somos la red más potente del Perú, así, con las manos juntitas y con el lirio en la mano como en la primera comunión. Es una red pastoral que no tiene fin de lucro, eso es lo divertido, tenemos pocas propagandas, pero una potencia enorme a nivel nacional y como dicen acá somos los reyes de la AM, pero además en todo el Perú no se escuchan en FM. Así es. Así es. Congresista Javier Velázquez, que es quien, gracias por venir a nosotros. Gracias a los apalíes. Con este frío helado, ¿no es cierto? Nos tienen que dar un tecito, acá son bien buenas gentes, algo nos darán. Y ha venido a pie desde el Congreso, sus cuatro cuadritas. De surco, te imaginas. No puedes, hay que venir, primero se cuadra usted en el Congreso y viene a pie. Y yo le enseño ahora después la maravilla en la que vivimos acá, vivimos en un claustro muy hermoso, un claustro de Santo Domingo desde donde transmitimos. Bueno, Congresista, lo primero, felicitaciones. Gracias, la señora. Esta es su tercera reelección. No, perdón, cuarta. Quinta. ¿Verdad? Desde el 95. Así es. La del 95, la del 2000, la del 2001. la del 2009, la del 2001. Uno. 95, 2001, 2006, 2006, hasta 2016. O sea, ah, Ralph, nunca vas a tener un trabajo así, que te dure con estabilidad laboral 30 años, reelegido por el pueblo varias veces. Eso habla muy bien del congresista, ¿verdad? Porque en los Estados Unidos y en otros países civilizados, los congresistas no, respetados por sus pueblos, son reelegidos y premiados por sus pueblos una y otra vez. Cinco veces, diez veces. En Estados Unidos, un congresista puede estar 30, 40 años en la Cámara de Representantes o en el Senado sin ningún problema porque su gente ha sido querida, así lo pone. Y cuando su gente lo castiga, lo castiga. Ahora, digamos, su partido de nuevo ha sido castigado por usted lo premian. ¿Cómo es? Bueno, es evidente que los resultados no pueden ser producto de la casualidad, sino de una mala campaña, una estrategia. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿El candidato ya estaba desgastado? ¿Cree usted? Yo lo que creo es que no es que olvidar que a Alan García no quiere mucho. Yo lo amo. Él postula en la interna y es el único que se presenta. No se presenta a nadie. Saca 180 mil votos. Bueno, ¿quién se va a presentar? Claro, pero todos, ahora dicen algunos no, pero debió ser tarde. Pero el Day observó. No, eso sí, todos son geniales después de la batalla. Exactamente, y creo que no hicimos el trabajo de base partidario que siempre se hace históricamente y todos jugamos, y lo digo como una autocrítica, todos jugamos a, como se dice, futbolísticamente, al Messi. Ya viene el gol de Messi y en el discurso que va a voltear resultado, el partido no trabajó al mismo ritmo y parece que no por Lourdes Flores sino el acuerdo con el PPC nos ubicó un poco como al lado derecho al centro y entonces todo ese capital, ese respaldo fue capitalizado por otros partidos como Frente Amplio y Fujimorismo. O sea, ¿usted no le echaría culpa al candidato? No, es que sería sería poco serio que habiendo presidido la elección nacional y todos los líderes, nadie objetó, nadie objetó la candidatura. Ahora digamos, sí, pero no se equivocamos, mejor no. Quiero que todos hay que subir esta responsabilidad y por eso es que hemos decidido todos, como no podría ser de otra manera. De repente les toca hacer el gobierno cada 20 años. Así es, de repente. 70, 20, 70, 20. Por ejemplo, yo dije, yo dije, en análisis, porque hay diversos factores, o sea, no ha sido una sola causa, sino varias. El histórico es, el histórico contradecía la posición que teníamos nosotros. Fernando de la Ounda regresó después de 12 años al poder. Claro. El Fujimorismo estaba a punto de volver al poder después de 15 años y nosotros quisimos volver a los cinco años. Muy rápido, muy rápido. Entonces, había que haber soldado y varias, o mejor dicho, haber desmontado a veces unas campañas ilegítimas de desprestigio contra nosotros y otras, haber puesto nuevamente en valor el partido, como se va a hacer ahora. Eso es bueno. Ahora vamos a hablar de los planes futuros, pero terminando con la campaña, usted ha soltado una declaración que nos dejó a todos sorprendidos. Tenemos una alianza estratégica con el Fujimorismo. Dios, ¿qué pasó? No, lo que pasó es lo siguiente. ¿Un malentendido? No, no, no es un malentendido. Mira, leí una declaración y en el contexto que me preguntan si participamos, si podríamos participar como dice en la mesa, yo dije que no sería nada inconveniente porque veníamos durante 10 años, se tenía y lo hice en un tema casi descriptivo, una alianza estratégica con ellos. ¿Por qué? Porque en el gobierno de Alan García nosotros no tuvimos una alianza electoral con ellos, no tuvimos una alianza de gobierno, o sea, ellos no nos dijeron los apoyamos en la mesa y ustedes nos dan dos ministerios. No, no hubo. Entonces, ¿qué pasó? Era un pacto de facto. A eso yo le llamo, podemos llamarle una coalición estratégica, una, pero hubo en efecto y te lo digo ¿sabes por qué? ustedes tenían al papá preso. No, entonces era evidente que iban mejorando las condiciones de la carcelería y la cosa iba mejorando con la esperanza de que al final llegara el indulto. Exacto, pero te lo digo y quiero ser honesto con lo que decís, en los cinco años del gobierno de Alan García, por circunstancia de la vida, a mí me tocó ser el negociador político, en el buen sentido de la palabra. Entonces, yo era, en el 2006 fui vocero porque no quisieron que fuera ministro de justicia algunos, entonces, y me dediqué por el cargo del partido a que yo negociara la mesa de González Posada, la mía misma, la de Alba Castro, la de su maestra, todos pedían que Velázquez coordinara para ganar la mesa. ¿Y quién era el primer vicepresidente de la mesa? Era un fujimorista. Lógico, porque te ponían votos. Entonces, eso se llama alianza de estrategia por un punto específico. No, y aparte, porque ellos les dieron mayoría en todo lo que usted necesitaba. ¿Qué hicimos nosotros? Por ejemplo, la reforma a la educación no se hubiera llevado adelante si no hubieran apoyado ellos. O sea, era una alianza o un acuerdo en temas específicos, lo que yo le llamaba estratégicos. Y en ese momento ellos no querían nada. ¿Por qué? Porque tenían al líder preso y lo que querían era condiciones. Y le dieron la dinero después. Entonces, salió magnífico. Es que ahora algunos líderes de mi partido se han olvidado de que fueron ministros, viceministros. ¿Y por qué no renunciaron? Hay que ser coherentes. Y luego vinieron los cinco años del gobierno de Humala donde lo digo con honestidad. si esos votos se hubieran juntado a los de Humala y el nacionalismo es que ahora que ahora estuvieran inhabilitados. Entonces, ellos decidieron ganarnos en la cancha, o sea, ganarnos dentro del sistema democrático y continuamos siendo aliados porque éramos oposición. Por ejemplo, nos tiramos abajo la ley Pulpín, varias cosas, pero no había un acuerdo. La ley Pulpín que ustedes aprobaron, la repartija que ustedes aprobaron. La repartija nosotros la denunciamos. Ya sé, pero ellos se juntaron con Humala. Pero te digo, varias cosas, como oposición, a veces no necesitas tener una alianza dentro de un acuerdo político, sino que eso yo lo he llamado estratégico de ninguna manera somete la línea independiente política al partido. se asustaron varios, ¿ah? Sí, pues, ¿sabes qué? Se han asustado varios. ¿Sabes por qué? Porque creen que la nostalgia va a volver a repotenciar al partido. Y lo que yo sí creo es que el fujimorismo que tuvo en 2011 3 millones y medio de votos en primera vuelta y 6 millones sin mil en primera vuelta en 2016 y eso demuestra un trabajo que como lo hicieron no interesa y que nosotros desde hace 10 años tenemos casi 800 o 800 mil votos. Entonces, lo que hay que hacer es, yo no lo voy a descalificar porque... Lo que hicieron los fujimoristas es muy inteligente como caso de estudio es como para que todos ustedes se sienten con lápiz y papel. Es muy inteligente porque yo creo que es fujimorio. Yo creo que si no estudiamos ese proceso... Además, perdóname, es muy inteligente pero es precario. Así es. Y si usted lo estudia bien yo le aseguro que... Para mí te digo una cosa para demostrarte yo sería pinta toda la vida pero tiene un defecto de fábrica. Hay varios que son de ustedes. Exactamente. Tiene, tiene, pero esa organización tiene un defecto de fábrica. Los partidos que se sostienen en el tiempo históricamente son partidos que no reconocen la condición económica del militante o del dirigente sino la trayectoria. Exacto. Entonces en el APRA sería impensable que un señor que porque tiene mucho dinero lo pongo al secretario general a señalar a la línea política del partido. Mira lo que ha pasado. Le dispararon faltando 10 días y en una semana se cayó esa candidatura. Esa candidatura. En cambio, en el caso de nosotros son otros factores que tenemos... Pero por ejemplo, le pongo un caso. Salaver. Salaver es de ustedes. Postuló, no llegó, postuló otra vez no llegó y lo amarran. Lo marginizaron, lo pusieron al margen. Ya sal, sal del camino. Te voy a dar una... Y este hombre era, a ver, fuerte, era interesante. Te voy a dar una con la misa a ti, Rosa María. San Rayo, Santa Rosa. Te lo haga, te lo haga. Por circunstancia de la vida, el partido me... Cuando él pierde por escasamente dos puntos frente a Acuña y era una sorpresa. Así es, un chico joven. Y él volvía a ser el candidato, el partido me encarga a mí porque no tengo contra el fin de confrontar sino de arreglar cosas y yo me reúno con él, con un testigo, un dirigente a la dirigente y le digo, Daniel, tú estás ahorita en iglesia y vas a ganar alcalde. ¿Qué necesitas para ganar? No que el partido me obstruya ya. Ya, yo licencio la dirigencia del partido. ¿Qué más necesito? Necesito el personero porque la vez pasada se han dejado ganar los votos. Tú dame el nombre y ponemos el personero. Que el congresista del partido allá en vez de ayudar no me ayuda allá. Lo agarramos, lo traemos a Lima y le levantamos todas las observaciones. ¿Qué más necesitas? Ya no tenía argumento. Me dijo, yo te doy la respuesta mañana y al día siguiente me dijo, ¿sabes qué? El tema para mí es un tema de renovación. no quiero que vaya Pepe Murge a la región. Ya no era ese tema sino era un argumento que ponía para impedir un acuerdo porque sí le estaba arreglando conmigo el tema de la alcaldía de Trujillo. Y luego lo veía como él honestamente lo ha dicho antes de ir a una revista en el comercio de que a él por la amistad con Joaquín Ramírez él se va con Fujimoriena. Pero puede volver. De tal manera jubileo, jubileo, jubileo. No, de verdad yo sí creo en eso pero lamentablemente Juan Sanaprín está olo de 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 Sanaprín y yo ya le he contado ahora mi teoría. Ahora me quiere satanizar porque mostrar una opinión por una candidatura democrática porque yo sí creo que al Fujimorismo hay que enfrentarlo y derrotarlo en la calle en los asentamientos humanos en las organizaciones de base donde el APRA siempre estuvo y que ahora no hemos estado por desidia por dejadez porque todos dijimos pero hay una cosa cierta si Salaguerri no iba con los porque los movilistas no entraba iba con usted no entraba bien jugado yo sí tengo la seguridad de que si liberalista él sacaba la primera votación de la APRA no lo puedo creer ¿y por qué lo dejaron vidrio? es que no lo podemos agarrar y ponerle cadenas pero te digo te cuento lo que yo hablé porque es la última vez que luego todo el mundo me sorprendió que renunciara formó un momento independiente y apareció luego dando una conferencia con Joaquín Ramírez y ya sabes que Joaquín Ramírez no te convence con ideas así no vamos a mejorar así no vamos a aumentar el número de miembros de la bancada tenemos que ir a una pausa 5 van a ser en la vía de los hechos en la vía de la formalidad pero en la vía de los hechos yo creo que podrían llegar a ser unos 10 o sea carnetizados en el congreso ¿cuántos hay? ¿qué han tenido? carnet de aprista ya fue todas las bancadas uff uff ya le contaba el gobierno a nuestro vocero que era Carlos además además Carlos no nos ha estado en su bancada porque hicieron una alianza ok porque lo recogieron digamos pero también puede ser un puente ¿no? muy bueno y mira nosotros esta vez fuimos 4 y terminamos 9 y con Carlos y con todos con Lorenza Alcorta que claro con Riyardo con Riyardo hemos terminado en las mejores condiciones y no nos hemos disuelto porque señalamos no se disuelve pues se reproduce entonces ustedes me harán yo me apuesto lo que quiera que en un año estoy sentada acá y no son 5 en la bancada ni de casualidad pues pero ni de casualidad y a quien le va a comer es al partido fujimorista porque se come del queque más grande pero no 73 congresistas de ahí van a comer no hemos estado a punto de dar una modificación al reglamento que desincentive el rendimiento de las bancadas para trateizar gobernabilidad pero los nacionalistas no nos hicieron no nos querían aprobar la parte en la que establecieron que solamente las bancadas que superan la valla electoral reconocida por jurado nacional de elecciones son bancadas aquel que en el camino administrativamente se va a recuperar su derecho de independencia puede hablar puede presentar pero no es bancada pero no puede armar una bancada tiene razón es buena idea 8 y 36 pausa todo el Perú nos pide la pausa todos nuestros colegas en todas las radios afiliadas vamos a la pausa y volvemos esto es a pensar más con Rosa María Palacios no se vayan que estén con nosotros continuamos amigos esto es a pensar más con Rosa María Palacios estamos en nuestros estudios con el congresista Javier Velázquez que es quien quiero comenzar este segmento con una pregunta señor congresista el señor Enrique Cornejo de quien hay mucha expectativa en torno al futuro del aprismo sobre mi candidato a la alcaldía correcto ha dicho que la expresión de usted aliados estratégicos con fuerza popular es a título personal dando a entender ahí de la radio por ejemplo que no está muy contento con esa expresión no es feliz no es feliz no estoy contento yo lo veo muy entusiasta a usted y a Rosa María parece muy bien que está haciendo buen trabajo yo lo que creo primero que es una apreciación de un militante porque en el precandidato y normalmente los precandidatos y los militantes no opinan sobre la actividad parlamentaria la opinión es estrictamente personal él conoce que yo ya dije es el presidente de la edición nacional soy militante que tengo libertad y derechos de opinión especialmente pero además es un estilo una tradición el APRA que la la posición de la célula parlamentaria de los parlamentarios como no puede ser de otra manera por mandato la constitución no tiene que ver nada con los cuestionamientos que puede hacer un militante respetable como él el precandidato y los regidores de la municipalidad responden a su celda y nosotros respondemos a la célula parlamentaria de manera que siendo respetable su opinión yo creo que está muy entusiasmado el compañero Cornejo y me parece una opinión ya del secretario general que no es bueno les tengo que dar una noticia de último minuto acaba de publicarse la transcripción de la sesión secreta que se habló de panorama horrible 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 la ha publicado exitosa esta mañana y bueno dice claramente pues que los congresistas que ahora son solidarios con las periodistas respaldaron la denuncia hay nombres también nombres nombres horrible 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 congresistas usted no estaba gracias a Dios si no se me caería la cara de vergüenza pero fíjense acá tienen toda la transcripción eran 12 congresistas y decidieron por unanimidad respaldar las acciones de la cartera del ministro contra los periodistas del dominical panorama los 12 presentes ya y están acá terrible Carlos Tuvino Lourdes Alcorta Luisa María Cuculiza Emiliano Apaz Alberto Bengolea entre otros a ver ¿qué dijo el ministro? dijo así no podemos permitir que documentos clasificados con la denominación de secreto sean mitigados públicamente en programas de televisión y en algunos periodiscuchos que se publican en el país lo que se publicó en ese programa periodístico información clasificada como secreta declaraciones juradas sustentación de gastos de inteligencia yo estoy en contra yo estoy en contra de que se haga una revisión de esta documentación perdón yo no estoy en contra de que se haga una revisión de esta documentación pero ¿cuál es el afán de poner la documentación secreta en un programa periodístico? decir que tienen todo el poder para sacar documentación secreta solamente para señalar que el artículo 330 del código penal la letra dice lo que es y lo que estamos haciendo es preparar la denuncia contra no sé si la periodista solamente o también el productor del programa porque esta información no se tiene que haber publicado alegremente ¿qué dice el señor Carlos Tuvino? yo siendo congresista de oposición y ex tirante de las fuerzas armadas avaro lo que ha dicho efectivamente hay que hacer inteligencia en la zona para poder operar y estamos totalmente de acuerdo en que estos elementos estos malos periodistas tienen que sentir que lo que han hecho atenta contra la seguridad nacional y que lógicamente hay que denunciarlos chuma cuculiza que ayer había perdido la memoria gracias al ejército y a las fuerzas armadas y a la policía nacional hoy día tenemos un país libre libre de estos anormales y enfermos mentales esta parece cuculiza porque eso es lo que son y si se recupera gente y si se recupera armamento y se recuperan pozos y se recupera eso no sale a la televisión eso no se informa a la televisión se informa de bestialidades y cosas totalmente que no se deben hablar por la seguridad del estado Isla bueno ese es el gobierno uno dijo yo creo que es un tema amplio se ha coordinado para hablar de este tema ha sido una preocupación del parlamento y toda la ciudadanía por dos aspectos uno porque la información mostraba alguna divinidad y en segundo más por la información preocupaba como un tema de carácter absolutamente reservado secreto puede ventilarse no puede ventilarse de esta manera este pucha madre esto es horrible y cuculiza y luego dice a las personas que delinquieron sacando esta información ya delinquieron la pena máxima para que no se vuelva a repetir ay diosito lindo sea drástico la sanción señor que se tiene que dar oye que es esto y en la de nunca sé que tienen que presentar estas personas que han hecho posible que papeles secretos salgan al aire y todavía no se enseñan a la verdad ministro no sería conveniente reunirse con los directores del medio de comunicación para establecer que cualquier denuncia que tenga relación con seguridad y defensa deben hablarlo directamente con el ministro de defensa o del interior antes de que salga al aire y siguen siguen horrible Alberto Bengolega dice que va a ser ministro porque no se trata de decir que no se puede permitir que los regalos expedientes esto es un delito artículo 3 30 el código penal aquel que difunde en público el sector nacional merece cárcel lo dice claramente que va a ser pues yo esperaría ver que usted formule una denuncia discúlrenme que me ría pero todos estos pobrecitos han salido a solidarizarse con las señoras Rosanna Cueva y acá está este Mora también bueno se espera finalmente Mora es militar también yo creo que aparte de la investigación que debe hacer rigurosamente la contrarrovia por fin uno dijo algo de eso y el órgano de inspectoría correspondiente al Brian no es posible que esta información se haya sustraído y que deben estar los responsables y que deben ser sancionados conforme dice la ley que señala hasta años de prisión igualmente los que han denunciado esto y que han sacado la cara de los colaboradores creo que debe hacerse la denuncia pero tenemos que ver resultados ya ya mi inquietud es que estas denuncias se efectúen rápidamente que salgan a los medios que se haga pública la denuncia porque no podemos actuar en esta cuestión esto debe ser conocido por toda la ciudadanía ¿qué pasó? ¿qué le parece? ¿qué le parece? ya está publicado yo lo he publicado lo he publicado exitosa yo solo lo leo este es el texto de la sesión reservada sin respetar los colegas colegas tendrán que explicar esta posición pero es que todos querían que metan presas a las periodistas eran 12 había más estaba Marisol Peresteo Lugo Salcorta Lugo Benítez este uff bastante además acá está el documento completito completito para leerlo están exitosas muchachos lo que necesitan ven mi cuento no era falso mi cuento era verídico yo tengo buena fuente me lo habían dado toditito lo que pasa es que yo no quería salir yo dije yo no voy a cometer un delito revelando una sesión secreta que si Tafurro quiere hacer problema pero le han dado el documento completo entonces ¿de qué estamos hablando? qué vergüenza ¿no? como no tenemos como no tenemos televisión para que vean la cara del progresista ¿verdad? que sí qué bárbaro qué bárbaro ¿no? ¿sabes? mi solidaridad mi solidaridad ¿cuál es solidaridad? y después dicen que mis tweets son explosivos son chancayes de a medio al lado de esto ¿no? qué barbaridad qué barbaridad bueno ya no lo voy a torturar con esto más porque no había ninguna prista en la sesión gracias a Dios ¿ah? ninguno de la prista si no formamos parte de esa ¿usted arrodillense ahorita donde la Virgen del Rosario acá va acá nomás ¿ya? lo ha salvado Virgencita gracias bueno pero también a los congresistas y al ministro no les falta razón porque si dicen que les han desmontado el sistema de colaboradores de inteligencia tienen la razón de estar molestos porque yo creo que la denuncia se ha hecho sin dolo se ha hecho con la disposición de buscar un peculado que tal vez no exista y por esa razón el fiscal debería archivar estoy tirando un salvavidas grande ¿verdad? pero estoy tratando ¿no? tratando con la ley en la mano estoy tratando de decir que no se ha hecho con dolo sino con el ánimo de servir un interés público que tal vez no se pueda demostrar la información que yo tengo y di más temprano es que ya dos colaboradores de los tres acaso en un reportaje han ido al ministerio público a decir que se han recibido dinero que sí son colaboradores y que tuvieron que negarlo en cámaras porque obviamente no iban a ser los soplones del ejército en televisión bueno que se cambia el curso de los hechos y la investigación esa es mi información en fin bueno vamos a ver qué pasa con Enrique Cornejo se desmarca de la lanza del apra del fujimorismo nos ha aclarado Javier Oye Vázquez que no es alianza que es pacto de facto para algunas cositas por ejemplo mesa directiva pero ya sus colegas han dicho ya sabes que mesa directiva así siempre y cuando sea multipartidaria si el fujimorismo pone vetos y no entra en izquierda ni los pepecausas entonces no usted qué piensa de eso bueno yo pienso que tiene que haber coherencia primero quiero decirte algo Rosa María mejor esperamos la pausita la pausita y regresamos para que se recupere un poquito agua para los colegas agua 8 de la mañana 49 minutos esto es a pensar más retornamos esto es a pensar más con Rosa María Palacios la hora de todo el Perú 8 de la mañana 52 minutos recuerden que este programa llega gracias a la sociedad dominica de medios de comunicación que integra a las radios dominicas en casi todo el Perú bueno boom sonó acá qué barro boom me estoy poniendo pero el congresista se ha recuperado ha respirado y le ha hecho ir a ti a Diosito que no estoy en esa convicción pero ahora lo que le preguntamos por la mesa directiva qué hacer el señor Becerril le ha dicho no, no, no nosotros solo paramos con Acción Popular y con el APRA no, no ha dicho eso no nos han mencionado a nosotros más o menos pero ha dicho que Frente Amplio no debería ir y que eso no deja de tener razón Rosa María Frente Amplio es aliado al gobierno solamente no es oposición es oposición es un aliado de facto igual que ustedes de facto no electoral es oposición al fujimorismo si tuviera coherencia ya lo sé pero digamos o sea multipartidaria vamos todos los que no quieran porque son oposición o porque son gobierno no van el problema es el veto el veto es lo que pero fíjense si quieren los fujimoristas la mesa directiva es de ellos y todas las presidencias de todas las comisiones como el 95 usted estuvo en ese congreso así es del 95 el 2000 sería terrible sería volver a reeditar y que no hagan pero mejor abudicemos las contradicciones usted es político si pero no le podemos ahorita después de este atraso que hemos tenido en varios sectores como crecimiento como derrota a la pobreza yo creo que lo que hay que hacer es darle las herramientas al nuevo gobierno para que vuelvan a generar este shock de confianza especialmente del crecimiento de la economía de la generación de empleo pero yo si creo mira te lo digo Rosa María yo no voy a participar en estos cinco años que he registrado yo no voy a participar en la mesa no ya no yo he estado hablando a nombre de mi bancada usted no necesita presidente y usted de Mauricio del Mundo necesita estar en la mesa entonces la idea era tener una representación plural hay jóvenes en la bancada como el de Rodríguez como Luciana León que podían ir avanzando ya no están tan jóvenes no pero esta es su segunda realización de cada uno que vaya teniendo su experiencia en lo que es conducción de los debates del pleno pero lo vamos a definir en la bancada porque no nos quita el sueño estar ahí no que le va a quitar pues imagínese usted maneja el Congreso con un dedo entonces al contrario maneja el Congreso mejor que el presidente del Congreso lo que sí nos parecería bien es que hubiera una representación plural y ojalá que el fujimurismo reflexione y no vuelva a sacar estos rasgos de la década de los 90 que muchos dan hicieron a la democracia o sea ustedes podrían ir con alguno de los más jóvenes de la bancada eso es lo que me está diciendo si es que la bancada en su conjunto decide asistir yo apoyaría que fuera uno de los chicos jóvenes para promocionarlos y que pasa si solamente van ustedes con el fujimurismo no 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 esa yo he escuchado la decisión del castillo de Mulder y y y no no he escuchado a Luciana todavía en el día pero lo evaluaríamos si eso se haga en contexto por decir que unilateralmente alguna bancada desiste de formar parte yo no creo porque tenemos tampoco que seguir esa suerte pero si existen todas menos ustedes eso tendría que estaría de fútbol de cola no 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 tenemos vocaciones de ser fútbol de cola ese es el problema no nos interesa sacrificar nuestra independencia y nuestra posición colaboracionista pero crítica frente al gobierno amarrados a un cargo administrativo en la mesa eso queda claro si es una mesa multipartidaria digamos sin que esté en el gobierno sí no hay problema pero tendría que estar por lo menos alianza para el progreso acción popular y ahí conversaría ya hay uno dos tres cuatro porque hay una representación plural plural pero si alianza para el progreso y acción popular dicen ni hablar nosotros no vamos con los fútbolistas solo quedan ustedes así es eso tendría que eso tiene una implicancia política y habría que decir lo han ido de la cara así es pues se vería más por lo que he escuchado ya de Mauricio y de Jorge el castigo no estaría de acuerdo yo no voy a secuestrar un estado no aspiro a no habría alianza estratégica ahí no por eso te digo estos tipos de acuerdos son ¿por qué estratégicos? son porque tenemos temas o sea un punto y no nos comprometen en la línea política y nada pero evidentemente si el Congreso propone el fútbolismo propone algo no sé que es positivo para el país una reforma electoral positiva me imagino que sacará pues 120 votos nadie se va a oponer como son las mayorías las votaciones en el Congreso la mayoría de los votaciones en el Congreso se aprueban con la mayoría de los presentes votaciones altas de 80 votos problema es que no van todos eso también es interesante al Congreso no van los 130 pues van quórum de 80 a veces se hace hay quórum de 70 con las justas pero en fin el asunto es que para la mayoría de cosas se pueden aprobar con casi unanimidades pero hay cosas que si son más complicadas por ejemplo la investidura del próximo primer ministro que probablemente sea Fernando Zavar o sea si el fujimorismo quiere le puede dar una cachetada el que llega pum pum chao lárgate no te queremos listo censurar el primer gabinete pero en ese tema nosotros tenemos las cosas más claras yo creo que ni ha censurado algún gabinete si pero lo hicimos de salida de gobierno pero mi apreciación personal creo que debe ser por una cuestión de vocación democrática darle la confianza al nuevo gabinete si este es un gobierno que acaba de ser elegido por el pueblo arma su equipo para poner en marcha lo que le han ofrecido al pueblo y por el que han ganado sería mezquino que tú sin ver medidas concretas que lo descalifique y no votar a favor que tienen facultades para seguridad mira en el tema de las facultades es muy sencillo ayer yo le explicaba y hemos estado en una reunión con la bancada de Pedro Pablo Kuczynski en un intercambio de reflexiones y experiencias y mira no es tanto dramático como se propone no están pidiendo 60 días y las facultades tienen dos características plazo y materia así es a ver señor cuál es la materia en esto sí en esto no si dicen hacen cuestión de Estado y Gobierno se las entregamos pero una vez que regresa hay un grupo de oposición que tiene una mayoría absoluta para derogar en todo en parte claro pero no hagan eso no puedes no te estoy diciendo si no te digo mira lo saludable que significa ahora que haya una bancada mayoritaria para generar un equilibrio eso es lo que hizo eso es lo que hizo Fujimori para justificar el golpe del 92 dijo el APRA me está derogando todas mis reformas una por una me han dado facultades me están derogando exactamente ese fue el argumento se están derogando acá y en ese entonces garantías constitucionales y era verdad estaban volándose una a una las reformas que habían aparecido ese es tema para discutir dos horas yo sé pero el asunto es que la paradoja sería que la bancada mayoritaria Fujimori hiciera lo que le hicieron al padre para que luego se justifique el cierre del congreso yo tengo otra percepción más positiva porque vas y llevas dices ah me vas a derogar el decretario definitivo perfecto no cuestión de confianza a ver no cuestión de confianza contra el ministro por eso me quieren tildar pero yo hago una yo enseño si yo no puedo estarles hablando desde el punto de vista partidario pero digo mira el Fujimorismo hace 10 10 años decidió participar en democracia comenzar a respetar los valores que se inspiran en la democracia y en función de eso comenzaron a armar un partido y hoy día lideran un partido que tiene la mayor presencia social yo no creo por ejemplo como no lo han hecho en el gobierno nuestro en el gobierno nuestro nos han dado fuerte pero no en el lado fundamental y en el gobierno de Humala ustedes ahí tenían una ventaja enorme pues el papá lo acababan de traer y ustedes fueron los que fijaron las condiciones carcelarias en el gobierno de Humala o sea con un plasma arreglaban una ley en el gobierno de Humala con 40 votos más 9 nuestros y otros más ¿cuántos problemas le hubieron generado a Humala? bueno le censuraron un gabinete no pues pero no te pases ¿cómo que no te pases? es una constitucionalmente era un hecho histórico en 50 años no 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 mira el lado mira el lado positivo y democrático antes una crisis de esa naturaleza ¿cómo se resolvía con golpe de estado? yo estoy de acuerdo entonces nosotros ¿qué hicimos? censuramos mira ahí por ejemplo tuvimos un acuerdo estratégico acción popular solidaridad entonces a eso yo me refiero que algunos que no conocen la vida parlamentaria opinan entonces ¿qué hicimos? censuramos el gabinete a Najara porque había una crisis política y la resolvimos inmediatamente cuando le dimos a Cateriano facultades la confianza pero usted sabe perfectamente que el presidente quería que cierren el congreso no era por eso no era por eso te juro que el ánimo no era sino hacer la costumbre democrática cuando usted vota la censura y todos miran la pantalla mudos y nadie aplaude y ya se dieron cuenta de lo que han hecho ya se dieron cuenta de lo que han hecho si Cateriano iba y hacía cuestión de confianza cualquier disparate o si el presidente nombraba ¿qué le digo? a Antauro como primer ministro ¿no es cierto? para que corriera calazo dentro del municipio ¿ya? y ustedes lo censuraban tenían que cerrar el congreso ¿te cuentas? mira a ver esa es una interpretación válida pero no completa constitucional lo otro es por ejemplo a nosotros nos puede interesar porque si éramos cuatro salíamos del ejido 20 no pasó así no te digo un año después no pasó así no, no pero ese es otro contexto pues en el contexto de haber cerrado el parlamento yo no ¿tú crees que los nacionalistas se hubieran sacado por eso? no, pero ni cero por eso pues ¿tú crees que los nacionalistas se hubieran sacado el congreso? pero le cerraran el congreso pues está bien ¿no? nos tenemos que ir ¿no? nos conozcaban ahora le pido un favor estamos cerquísimas cuatro cuadras yo acá le doy noticias que no le da nadie venga seguido a visitarnos Rosa María de verdad que por el aprecio y el respeto que le tengo en tu línea periodística cada vez que me convocas es uno de los capritas más queridos y quiero a varios un montón uno de los apretos más queridos hay uno que no quiero hay uno que no quiero respeto y aprecio tu trabajo y donde vayas ahí está decir me invitas sí, no cuatro cuadritas además con indulgencia plenaria damos todo aporta la misericordia acá hay todo sale revestido estoy confesando hoy día tenés que salir seis cuartos en casa el único problema es que acá hay que confesarse nomás por el padre pero salvo eso usted puede salir perfectamente con toda la indulgencia de la nada muchas gracias a Rosa María harta primicia hoy día un escándalo en el congreso los congresistas solidarios ahora resulta que eran todos estaban diciendo denuncian esos periodistas denuncian yo ya lo había dicho nadie me hizo caso aquí era Rosanna Cueva me hace un monumento como dice he de bien nacido ser agradecido vamos a despedirnos hasta mañana cuídense volvemos con más gracias gracias ¡Gracias!